Vamos a hacer una artesanía desesperada. Para ello estuve afuera consiguiendo consiguiendo cosas que caen de lado. De arriba para abajo. Tenemos por ejemplo quinotos. Quinotos ya caídos. Tenemos chauchas de acacia jujeña. Y tenemos también coquitos de palmera pindó. Que son estos. Los coquitos suelen ser comidos por las cotorras. Hay muchas cotorras acá. Y las cotorras se las comen todos. Y entonces. Bueno. Están. Los de distintos momentos. De la naturaleza. Tenemos también. Pétalos. Los de rosas rojas. Y podemos ayudarnos. Con el lápiz. Para hacer. Las manitos. De este personaje. Que tiene muchos dedos. Este también. Muchos dedos. Tantos dedos como pelitos. También le vamos a hacer pelitos. Por acá. Pelitos. Pelitos. Y de repente. Se va a encontrar con. Con esta otra forma. Que también. Tiene. Un cuerpito. Un cuerpito verde. Que adentro. Está lleno de semillas. Y las semillas. Son. Son puntos. Puntos eternos. Y esto tiene. Este grano. Maravilloso. De maíz. Y esto va a tener. Como un cuerpo. Mucho más. Sig sabidante. Mucho más. Ondulante. Pero también. Son un poco santas. ¿No? Esta también. Es un poco santa. Y al costado. Uy. Se movió. Y acá. Y acá al costado. Hay una bella. Bella forma. Que tiene. Un montón de bordes. Muy atractivos. Un montón de bordes. A los cuales. Les va a salir. También. Estas formitas. Un montón de bordes. Un montón de bordes. Entre ellas hay un romance, entre estas formas hay como un gran gran romance que la artesanía desesperada siempre está atravesada, sepanlo, por el romance. Vamos a poner otra chauchita acá. O sea, si no hay romance, no hay artesanía desesperada. De eso ya lo sabemos. Y esta otra acá. Y se va complejizando, entonces va siendo como una especie de pulpo, sepanlo. Tiene muchos pies, que nos encanta que tenga muchos pies. Esta tiene menos pies, justamente. Esta es casi un clavel. Para que sea un clavel del todo, voy a hacer una ondulación, en este caso, de la forma. Todavía hay muchas chauchas. Vamos a ponerlas de este lado. Bueno. Y eso es todo por hoy. Espero que ustedes puedan hacer su propio dibujo con lo que cae del cielo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.